6 de julio de 1963, el mundo se conmocionaba tras el estreno de Blood Fist, película que fue catalogada como el primer largometraje de cine gordo de la historia, cinta que quedó plasmada en la memoria colectiva de los estadounidenses por su alto contenido gráfico e historia visceral. Nos narraba la trama y las hazañas de un ocultista, el cual buscaba, bajo un régimen de rituales denominados como Festín de Sangre, despertar de su letardo a una deidad egipcia, la Deidad de la Muerte. Esta película fue dirigida por Herschel Gordo Lewis, el mago del gore, y con el boom del home video, la película permaneció arcaica, incluso podía decirse que prohibida, pues rápidamente se convirtió en un video nasty, cintas las cuales estaba prohibida su venta, distribución y almacenamiento, bajo cualquier régimen. Blood Fist, una película que ha generado cierto estatus de culto, en últimas fechas principalmente tras el tuit de Stephen King, donde decía que es la peor película que ha visto en su vida. Stevie, ¿acaso no has visto las adaptaciones que han hecho de tu obra para la televisión? Blood Fist, mírala bajo tu propio riesgo. Eso sí, ten a la mano una bolsa para el vómito.